¡Cartalla Deportiva! ¡Cartalla Deportiva! Un penalti y eso sostuvo al equipo rojo y negro dentro del partido con infinidad de bajas. Por consiguiente, Manuel Juan Limón tuvo que recomponer no solo el once sino también la convocatoria, incluyendo a jugadores del filial en la misma. El caso es que el Cartalla suma la primera victoria en lo que va de temporada y eso le encumbra con cuatro puntos en su casillero. A la espera de recibir, ojo a la fecha y la hora, el próximo jueves adelantado a la jornada, próximo jueves, seis de la tarde, al Córdoba B en el municipal Luis Rodríguez Salvador. Así que el Cartalla, después de disputar la tercera jornada, tiene cuatro puntos. La media no es mala del todo. Yo diría que es buena teniendo en cuenta los potenciales que hay dentro de la competición. Y ahora lo único que falta es confirmar todo eso, porque viene de ganar en un campo dificilísimo, en territorio Comanche. Y esto viene entendido como consecuencia de la dificultad que entraña a saltar el fortín del Espeleño, el equipo que entrena Juan Carlos Quero. Así que enhorabuena al Cartalla, que sumó la primera victoria de la temporada en un campo, insisto, complicadísimo y que eso le debe de cargar de moral para lo que se avecina, que es el Córdoba B, el filial cordobesista, que también venció con contundencia en el fin de semana. Vamos a repasar todos los resultados, la clasificación y la próxima jornada. Pero déjame decirte que también tuvimos acontecimientos importantes aquí en Cartalla en el transcurso del fin de semana, sobre todo en la tarde-noche del sábado, como por ejemplo el segundo memorial en honor, en homenaje a Antonio Abrio, el que fuese jugador de la agrupación deportiva Cartalla. Se alzó con el torneo el San Roque de Lepe, que empató con el Cartalla y le venció por un gol a cero al Isla Cristina. Todo eso hablando de futbolista de equipos veteranos. El Cartalla, por su parte, empató los dos partidos ante San Roque e Isla Cristina. Por consiguiente, el San Roque de Lepe de veteranos se llevó el torneo. Lo de menos era eso, era hacer una tarde de convivencia y la verdad es que la cosa estuvo, tuvimos la oportunidad de estar allí, simplemente espectacular. Porque Antonio Abrio demostró su personalidad, demostró o sigue demostrando que la gente le quería muchísimo, no solo en el aspecto deportivo, sino también en el social. Y estos tres equipos, que son eternos enemigos, eso también bien entendido, deportivos, de toda la vida, pues tuvieron un detalle espectacular para homenajear a un hombre que sigue, afortunadamente, en el recuerdo de todos. Ahí no acabó la tarde porque se celebró también la tercera edición de la Flag Bull, una especie, una variante del fútbol americano que congregó a ocho equipos en el anexo, al nuevo Luis Rodríguez Salvador, incluido un equipo de Extremadura, los demás todos andaluces, y que su presidente acabó muy satisfecho con la celebración de esta tercera edición. Un deporte que sigue en auge, que ya se está extendiendo por todo el panorama nacional y que aquí en Cartaya tiene uno de sus puntos fuertes porque, insisto, ya se ha celebrado en esta ocasión la tercera edición del mismo. También tenemos que recordar que el Cartaya B sigue preparando la temporada, el debut en la temporada, que volvió a disputar un nuevo amistoso, en este caso en el municipal de Santa Bárbara, en Tarsis, venció por 0-7 y da la impresión de que el equipo de Maltrana está preparadísimo para afrontar la liga que comenzará en breve. Aquí, como sabes, te vamos a contar con todo lujo de detalle el debut no solo del Cartaya B, sino del juvenil, de los equipos de la cantera y también del baloncesto, que sigue preparando a raíz de partidos amistosos, a través de partidos amistosos también, su debut en la temporada. Así de cargado vino el fin de semana. Vamos a repasar ya, seguidamente, los resultados de esa tercera jornada dentro del grupo décimo de la tercera, como digo, de la Real Federación Española de Fútbol, que fueron Espeleño 1, Cartaya 2, Coria 1, Puente Genil 1, Córdoba B, próximo rival del Cartaya, próximo jueves 6 de la tarde en el municipal Rojinegro, 5, Cabecense 2, Ayamonte 3, sumó también el equipo de Ceballos la primera victoria, Pozo Blanco 1, Gerena 2, Conil 0, La Palma 1, Boyullos 2, lleno absoluto en el municipal Palmerino, más de 1.200 espectadores y el Boyullos, que remontó el tanto inicial del conjunto Palmerino. Siete minutos, le bastaron al equipo de Mario Rodríguez para voltear, poner patas arriba un partido ya en el tramo, en el epílogo del mismo. Sevilla C, 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 0, el Jerez Club Deportivo 0, Ceuta B, 0, y el Ciudad de Lucena 2, Utrera 0, uno de los partidos en el que se congregaron dos equipos que van a ser protagonistas en el transcurso de la liga. La tabla clasificatoria encabezada por el Lucena, que ha sumado pleno, nueve puntos de nueve. El Gerena se coloca segundo con siete, los mismos puntos que el Jerez Club Deportivo, y ya el Cartaya se localiza en el puesto décimo con cuatro puntos. La parte baja, la parte caliente de la clasificación, la ocupan el Pozo Blanco, decimotercero, tres puntos. Tres puntos tiene el Cabecense, dos el Jerez Deportivo Fútbol Club, el Ceuta B2, colista, en este caso el Conil, o vicecolista los dos, Conil y Coria, que tan solo suman un punto cada uno. La próxima jornada, que será la cuarta, vamos a ver si el Cartaya, en este caso el cuerpo técnico, es capaz de recuperar a algunos de los futbolistas que fueron bajas de cara a ese partido que afrontó en el Municipal de Espiel. El jueves se va a jugar, adelantada la jornada, como digo, a las seis de la tarde, el Cartaya-Córdoba B, Pozo Blanco-Ciudad de Lucena, Ceuta B-Sevilla C, Conil Atlético-Espeleño, Boyullo-Scoria, Puente Genil-Allamonte, Cabecense-Jerez Club Deportivo, Utrera-Jerena, y el Jerez Deportivo Fútbol Club Sevilla-La Palma, perdón, La Palma, Jerez Deportivo Fútbol Club La Palma, ese partido que se va a disputar el domingo a las seis de la tarde. Así que solo nos queda felicitar a la agrupación deportiva Cartaya, que está haciendo un trabajo descomunal, a pesar de la cortedad de su presupuesto. Ya lo hemos explicado mil veces aquí en la radio, como consecuencia de cómo está la situación económica, lo cierto es que el equipo está siendo muy competitivo, hasta el momento, en las tres jornadas que se llevan de liga, quedan muchos mundos por descubrir, pero compitió francamente bien en Lucena, aunque terminó perdiendo, mereció la victoria ante el Jerena, y no la consiguió, empata cero, y ahora viene de profanar el templo del Municipal de Espiel, venciendo 1-2 al Espeleño, con los goles de Fran Palma y de Ulloa. Recuerdo también que Ángel para un penalti, que fue decisivo para el resultante final del partido. El caso es que está subido a Galópez de la Moral, vamos a ver si confirma todo eso, al amparo del Municipal Cartallero, próximo jueves, seis de la tarde, desde ahora y hasta desembocar en el partido, aunque estemos ya en plena celebración de la feria, una llamada a la asistencia, al gol y a la suerte, para que pueda sumar en este caso, la primera victoria de la temporada en casa. Un filial cordobesista que tiene muchos argumentos, que tiene muchas virtudes, pero que también comete errores. Y eso es lo que va a tratar de aprovechar la agrupación deportiva Cartaya para salir o intentar salir victorioso de ese partido. Hasta aquí hemos llegado, hemos consumido nuestro tiempo. Gracias por elegir la radio, disfruten de la vida y también del deporte. Adiós. La información del deporte llega a Radio Cartaya de lunes a viernes a la una y media y a las nueve de la noche. Cartaya Deportiva, presenta y dirige Manolo Camacho. Vente a la radio, porque la vida puede ser maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!